Los precios tienden a subir cuando el computador siente que quieres irte de viaje. ¡Muy lindas las fotos! Pero, ¿me estás diciendo que no las tomaste tú? ¿Que no conoces ninguno de estos lugares? Mejor dicho, ¿este es un álbum de fotos de un viaje que no has hecho? Como rarito, ¿no? Bueno, ¿y estás frustrado con tu situación económica y sientes que este, el viaje de tus sueños, está cada vez más lejos en tu vida? Me temo que padeces de ITR, Impulso Turístico Reprimido. Es lo que ocurre cuando uno se la pasa soñando con un viaje, pero al mismo tiempo uno va acumulando deudas y responsabilidades y lo aleja definitivamente. Pero no todo está perdido. Existe un tratamiento y lo podemos comenzar cuanto antes. Lo primero, pregunta, ¿te has quedado dormido alguna vez en un sofá? Pues qué bien, porque ahora el turismo se puede hacer de sofá en sofá. Échate una mirada a las páginas especializadas en el alojamiento a bajo costo. O averigua por todos lados si en tu destino hay alguien conocido o un conocido de un conocido del familiar de un amigo. No importa, a todo el mundo le encanta recibir a un compatriota. Segundo, investiga sobre el lugar al que quieres ir. Lee reseñas, blogs, todo lo que puedas y trata de hacer un presupuesto por día. Tercero, concentra tus energías en el vuelo, la fecha, los precios. Ah, y navega en modo privado. Los precios tienden a subir cuando el computador siente que quieres irte de viaje. El vuelo se compra con anticipación. Así sale más barato y con eso comprado, ponte pilas a ahorrar de aquí en adelante sí o sí. Si haces todo esto, vas a poder tener muy buen tiempo para ahorrar y planear todo. Esto no solo te va a acercar a tu sueño, sino que va a evitar andar pidiendo préstamos o pagando cosas con la tarjeta de crédito. Listo, todo muy claro. Pero en verdad, lo primero, primero que tienes que hacer y me tienes que poner mucho cuidado es comprarte otro álbum. Archiva ese y concéntrate en el nuevo, porque ese lo vas a llenar solo con fotos tuyas, que habrás tomado en tu viaje. ¿Ok? Y vuelves y me lo muestras. Porque eso de andar llenando álbumes con fotos ajenas, pues... Queridos pacientes con ITR, se acabaron las excusas. El mercado turístico de hoy en día está diseñado para que cualquiera pueda cumplir ese sueño. Bueno, cualquiera que sea juicioso ahorrando. Separen esa platica para su viaje día a día con las metas de Neki. Muy recomendado.